¡Muy buenas a todos familia! Soy PutuPau y bienvenidos de nuevo a Drakemoon Y hoy familia os tengo preparado, preparado más o menos, lo vamos a hacer aquí durante este vídeo Y vamos a hacer una caja de AVPs, mucha gente me dijo que hiciera cajas tochas, ¿vale? Pero cajas tochas con posibilidad de que te salieran cosas tochas Y de AVPs, de cajas como las cajas que hay ahora mismo en Drakemoon, pero mejoradas Y es lo que voy a hacer, voy a traeros cajas mejoradas, eso sí, seguramente sean un poco caras Porque seguramente serán un poco caras, pero ya sabéis que a mí me gusta ir fuerte Así que familia, hoy vamos a crear una caja chula de AVPs, he dicho AVPs, sí, de AVPs Y quiero deciros en primer lugar que tenéis abajo en la descripción al ganador o ganadora del vídeo anterior Enhorabuena, va a ser una de las personas que dijeron que hiciera algo con una caja de AVPs Así que, enhorabuena Y también tenéis abajo en la descripción el link de Drakemoon con el código PUTUPEAU Con el cual os dan 72 céntimos para que abráis lo que podáis con ese dinero Incluso os podéis crear vuestra propia caja, ¿vale? Y dicho esto, vamos a ir comenzando, ¿no? Mientras hablamos de cositas Me he bajado música nueva, como veis Me gusta bajarme siempre música nueva para ir poniéndoos lo más nuevecito Esta canción salió hace dos días Y otras tantas que me gusta ir poniéndoos Y me he descargado cuatro canciones nuevas De las cuales una incluso la acaban de subir hace un rato Vale, vamos a cambiar y vamos a ir a lo que nos interesa en este vídeo Abrir una caja de AVPs Le vamos a poner un color así Este nunca lo he usado Pues es momento de usarlo Así que vamos a ir a por las AVPs Nombre de objeto Ah, lo he puesto por nombre de objeto Bueno, no nos interesa Nos interesan las AVPs Así que, lo siento cuchillos Hoy no es vuestro día Perdón si no miro a cámara Pero estoy mirando la pantalla, ¿vale? Pero intentaré ir cogiendo la manía Por así decirlo, la costumbre Que no es mejor palabra Para... Mirar a cámara Vamos a poner la AVP Asimov Por supuesto, mítica La Boom también me gusta mucho La Corticera no me gusta, la verdad No me gusta la Dragon Lore, sí La Electric Heist me gusta La Elite Bull para poner algo barato La Grafite La Hyper Bestia La Medusa La Pink de The Pad La Red Line Y vamos a poner de barata, barata, barata La Safari Beige Y luego la Warm Good Creo que tenemos una buena caja Con estas AVPs seleccionadas Así que... Vamos a ponerle un nombre Como por ejemplo... Putu... Au... Putu... Sí... AOPP Número 1 Putu... AOPP Número 1 ¿Por qué Número 1? Porque es la mejor Es la Número 1 Así que familia Vamos a ir a los porcentajes ¿De acuerdo? Por supuesto La Dragon Lore Y la Medusa Como mucho Tienen que tener un 2% Porque estamos hablando de skins Muy caras Y si subimos el porcentaje Mira, vamos a poner un 2 Y un 3 a la Medusa Un 3% a la Medusa Y un 2% a la Dragon Lore Con esto solo Ya va a subir el precio Una barbaridad La Safari Freight Tiene que tener un porcentaje alto Sí, la verdad Le vamos a poner un 20% Va a salir mucho esa Medusa Y la Warm Good Va a tener un 15% Va a salir mucho esa... Warm Good Y luego ¿Cuál es la siguiente Más baja de todas? La Elite of Will Va a tener un 10% Y nos queda un 50% Bien bonito Para ponérselo A las otras skins Que vamos a coger Vamos a poner un 10% A la Safari Fresh No, vamos a... Digo a la Safari Fresh Perdón, a la Red Line Digo a la Safari Fresh ¿Sabes? En realidad no es la Safari Fresh Voy a poner otra de las canciones Estas nuevas Que me he bajado Sí, sí, sí Hay canciones nuevas En este vídeo, familia Hay canciones nuevas Vamos a poner un 8% A la Red Line A la Pink de The Pad Vamos a ponerle un 7% A la Hyper Bestia Vamos a ponerle un 5% A la Graffiti Vamos a ponerle un 4% A la Electric Hive Vamos a ponerle un 8% A la Boom Vamos a ponerle un 5% Y a la X-Mob Vamos a ponerle un 5% ¿Qué nos quedaría con esto? A 92% Pues vamos a subir La... Boom Quizá al 6% Sí, lo veo Lo veo Un nuevo a la Electric Hive No, un 10% ¿Qué coño? A la Electric Hive No, no 9, 9, 9 Y a esta le vamos a poner un 12% Porque es más baratita Nos irá bien para bajar el precio ¿No? Y nos queda un 4% Vamos a ponerle un 16% A esta Un 10% A esta Y nos queda un 1% más Que se lo podemos poner A... A Hyper Bestia mismo 6% Y tenemos el 6% Y tenemos el 6% El 100% De la caja Vamos a ver Que precio nos suelta esto 68 pavos Es cara Es una caja cara Una caja demasiado cara Quizá Así que le vamos a bajar El porcentaje al 2% Y vamos a subirle Este 2% Que hemos bajado Hemos bajado un 2% No, hemos bajado un 1% Así que ese 1% Vamos a ponérselo a la Redline Un 1% A ver ¿Cómo baja de precio? 58 Apenas Bueno, sí Ha bajado 10 pavos Ha bajado 10 pavos Bueno, es una caja cara Pero con posibilidad De darnos algo tocho Entonces Hasta qué punto vale la pena Muchísima gente me dijo Que quizá era mejor Obviar las skins medias Ir solo A por las skins Tochas Así que ¿Qué tal? Si sacamos esto Sacamos Esto Esto Y esto Y esto Y nos la jugamos Al 50% De esto Ponemos esto Un 3 Un 2 A lo otro Un 5 Un 5 Un 10 Un 10 Un 10 Un 5 Un 7 Un 8 Le ponemos un 3 A esta Y un 4 A esto Y nos queda un 5% Para metérselo a 10 Y esto Un 53% ¿Qué precio nos quedaría? 92 pavos Con Una posibilidad De que nos salga Una medusa Del 4% Y un 3% La Dragon Lore Me la juego Me la juego Porque realmente Si hubiera querido hacer Una caja Como La que había hecho antes Debería haberle puesto Un porcentaje Muy 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 Bajo A la VP Dragon Lore Y a la medusa Para que bajara mucho El precio Y si te sale Sale Pero ya sabéis Que me gusta Jugármela Me gusta Ir a saco Así que Vamos a ir a saco Pero Vamos a ver Que es lo que pasa Porque la posibilidad Es de que salga La medusa Y la Dragon Lore Son bajas Pero puede salir Vamos a poner Otras canciones nuevas Y le damos Ahí está Otra cancioncita nueva Subiré el volumen Familia Desearme suerte Primer roll de 5 Casi 500 pavos En una tirada Dime que me das Algo potente Medusa Vámonos What the fuck 621 pavos Empezamos fuerte Tío Empezamos fuerte Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hemos recuperado Si hemos recuperado Tenemos más pasta La que teníamos antes Quizá abrir de 5 en 5 Es un poco Tocho ¿No? Porque quizá durará poco El vídeo Pero a vosotros os mola ¿No? El riesgo Os mola el riskings Así que vámonos Segundo ¿Medusa? ¿Lol? No lo estaba viendo Estaba viendo la de arriba Y la de abajo ¿Qué cojones? Familia Acabo de crear La mejor caja Tío Esta ya no la vendo Esta ya no la vendo Esta me la quedo 1600 pavos ¿Estará riguet? ¿Estará riguet esta caja? Vámonos No me lo pienso No me lo pienso Creo que ahora palmamos Mira como me conozco Ya eh Ya tanto tiempo Abriendo cajas Y es un momento Que te conoces Totalmente Cómo funciona esto ¿O qué pasa? Vale Para que no se acabe La pasta en 0 coma Voy a abrir de 2 en 2 A ver qué es lo que pasa Abriendo de 2 en 2 De 2 en 2 Un Asimov Un Asimov ¿Eh? Por 200 pavos Un Asimov Está bien Está bien Un Asimov Por 200 pavos Vamos a abrir otra vez 2 Yo quiero una Dragon Lore Ya tenemos videotube Pero palmamos No 2 Asimov Palmamos igual ¿Vale? Palmamos igual Esto está un poquito Como para balancear Vamos a abrir 2 más Se nos da la pasta con esta página A ver algo Tocho Grafite Es que claro Las posibilidades De que te salga algo Son bajas ¿Vale? O sea Estamos hablando Que la posibilidad De que te salga Una Medusa Es del 4 Y un 3% La Dragon Lore Es muy poco porcentaje Pero puede salir Puede salir Puede salir Y yo creo que un Roll de 500 Esto Si se llama Las puedo vender La Medusa Lo que pasa es que Se acababa el videotope de rápido No te había pensado Claro Es que he hecho una caja Tocara Mira Vamos a hacer otra cosa Hemos sacado una Medusa Voy a crear otra caja Rápido ¿Vale? Voy a crear otra caja Que sea como un espejo De la otra Putu AVP Best 2 Por ponerle un nombre ¿Vale? Este color mismo El color verde Mismo Y vamos a coger Ahora si Skins guapas De la AVP Esta 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 Vale Igual que antes Lo que la diferencia Es que ahora vamos a poner El porcentaje En un 0,2 Y en un Esta la Medusita Medusita No te he elegido Madre mía Madre mía Medusita Y ahora vamos a poner Otro No, ahora un 0,3 Aquí De acuerdo Y Y Baby Baby Vale Luego vamos a poner Porcentajes Un poquito mejores A medida que vayamos Mejorando ¿Vale? Por ejemplo Bueno yo pondría Primero los porcentajes Que serían las armas Tochas Asimov un 5% AVP Boom Un 7% Electric Hive Un 9% Elite Deboil Un 15% Una grafite Un 4% Hyperbestia Un 6% Luego Bueno mira Voy a poner Un 6,5% Mola la música Me he bajado Vale En la ping de The Pad Vamos a ponerle Un 10% La Redline Otro 10% Y Entre la Wormwood Se tienen que Que repartir Esto que va a ser Un 20% No Va a ser un 15% Y un 18,5% Y vamos a tener Una caja Mucho más Normal Una caja De 22 pavos ¿Vale? Donde pueda haber Profit Puede haber profit Esa es la idea Que pueda haber profit Vamos a sacar Probablemente Algo de profit Y si tenemos Mucha, mucha, mucha Mucha suerte Pues podemos Triunfar más Lo que voy a hacer Va a subir Voy a subir El porcentaje Al 0,5 Y al 1 A ver que sería Lo que pasa ¿Vale? La diferencia Es de 22 pavos A 32 Por 10 pavos Hemos aumentado Las posibilidades De que nos salga Una medusa Casi de un 1% Y la posibilidad De que salga Una Dragon Lore Del 0,2 Al 0,5 Voy a crearla así Porque quizá Cae ¿Vale? Quizá Cae Y vamos a ver Que es lo que pasa Si abrimos 5 de estas Esta sería una caja Más normal Más low cost Podemos hacer Cajas aún Muchísimo más low cost ¿Vale? O sea Es lo bueno De este tipo De De sistema Están abriendo por aquí Cosas muy tochas De que caja Expensive As fuck 205 pavos A ver que pasa 205 pavos Expensive As fuck Vamos Una Fire Serpent Aquí robada De su caja Y worth it Porque es minimal wear Perfecto Gracias amigo Volvemos a nuestra caja Vamos a ver esta caja Si vale la pena Cada tirada Son 150 pavos Es lo que tiene Esta caja Pero Si nos llega a salir Algo muy tocho Como no es El caso Pues triunfamos Pero no ha salido Nada muy tocho Apenas recuperamos La verdad que es una mierda De caza Yo prefiero jugármela Siempre que me la juego ¿Sabes? Me va mejor la vida O sea Me va mejor Soy una persona Que jugársela Es lo que le ha dado el fan Así que Vamos a Puto WP Number one Y vamos a abrir Cuatro del tirón Creo que es lo que me llega Y a tomar por culo Vamos a ir con esas cuatro Otra medusa No Vaya Ripeada Loco ¿Nos la jugamos A un último rol? ¿Nos la jugamos A un último rol? Mira eh Que tengo cosas aquí Bueno Tengo una Dragon Lore Aún Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Willy Mira si tenemos pasta Tenemos un montón de pasta Tomar por culo Tenemos vídeo Familia Seguimos Tenía ahí un montón de cosas Que no había Que no había quitado Así que Se me ha ido la pinza En directo Vale Se me ha ido la pinza En directo Así que comienza el vídeo En este momento Familia Darle a like Se viene un sorteito Guapo Vamos a abrir Ah no Que esta es la 2 Esta es la 2 He abierto la 2 La 2 no era la que tenía que abrir 24 24 Veis La 2 es una caca Por el precio que tiene Es jugar A que te salga la tocha Y la tocha tiene Un porcentaje muy bajo Así que Vamos a abrir de estas Tío Vamos a abrir de estas De 5 en 5 Con dos cojones Casi 500 pavos De una tirada Y Dragon Lore Hecha mierda Pero Dragon Lore Worth it Worth it Primera tirada Worth it Ahora tenemos aún más pasta Estoy por Dejar el vídeo aquí Y hacer Y guardar Esto para el próximo vídeo Dragon Lore Vámonos No he dicho nada No he dicho nada Vámonos Vale, vale, vale Estamos recuperando Estamos recuperando 2.800 y pico Vámonos Es que acabo de sacar La caja definitiva Y no lo sabía Vamos Bien Bueno Hay que palmar Hay que palmar Para ganar Hay que palmar Eso es Oh Factory New Que raro Una Factory New En Hiper bestia Vamos a tirar otro Vamos Dragon Lore Una fiel test Tío Eso si que es oro Eso si que es puto oro Grafite Es que tal y como ganas la pasta Se va en un momento Es lo malo De De las cajas De Drick Moon Vamos, vamos, vamos Que la posibilidad está ahí La posibilidad está ahí No me defraude Drick Moon Medusa Bien Bien Worth it Hemos recuperado algo Hemos recuperado algo Hemos recuperado algo 2.200 Va Otra 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 Papu No, no, no Esto huele muy mal Esto olía muy mal Esto olía muy mal Lo sabía Estoy por parar Y grabar otro billo Con esto ¿Sabes? Tengo lo que he empezado Pero he vendido cosas Que tenía ahí Withdraw Que ahora que me acuerdo No las podía sacar Y por eso Porque no las tenía en stock Pero me callo Porque ahí está la medusita Ahí está la fucking medusita Ahí está Ahí está Recuperando 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Lodopatía en extremis Vamos No Haberte parado antes Vamos, vamos Vamos Otro rol A tomar por culo Vamos Vamos Ahí viene a Dragon Lore El abuelo ¿La oléis? Pues yo no O sea, la olío Pero se me ha ido el olor Se ha pasado como Cuatro casillas el olor Voy a tirar de nuevo, tío Así, del tirón Sin vender Sin vender Sin vender Vamos, Drake Moon Dragon Lore Bien Bien, bien, bien Bien, bien Voy a tirar otra vez Del tirón Del tirón Vamos Tiene una Dragon Lore Bien, tío No mal Medusa Bien 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 Medusa 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 Muy amigo Vamos a darle otra vez Y nos llega para otro rol Grafito Vamos Qué mal me huele esto O bien Depende cómo No Siempre sale la grafito Tío Me ha mal vendido el alma A ver Vamos a vender todo ¿Vale? Vamos a vender todo Uy, perdón He equivocado Qué cojones Tenemos mil pavos Me la ha jugado mucho O sea, este vídeo Está Está yéndose de desmadre Está yéndose de desmadre ¿Vale? Se está yendo Yo quería sacar Una WP Dragon Lore ¿Vale? Fiel tester Porque a veces Tienen buen flood Y se venden muy bien Las pateles carret No se venden bien No os voy a mentir Pero hoy estamos palmando Hoy no me llevo nada Al bolsillo No puede ser Ahí está mi Dragon Lore Aquí está mi Dragon Lore Medusa Bueno Mira, me la voy a quedar Por si no me llevo nada De bolsillo hoy Oh, Minimalware 7-7-7 Vegetita confirm Vale, vale, vale Esto me lo guardo Por si no nos toca nada ahora Y a tomar por culo Se nos va el money Pero aquí está mi Dragon Lore Aquí está mi Dragon Lore Otra Medusa No me quejo No me quejo Está bien Es pasta, ¿sabes? Es worth it sacar una Medusa Qué ludópata esta caja, ¿no? O sea, es como muy Estás ahí todo el rato En la locura Vale, vale, vale Otro, otro rol Y aquí huele bien, ¿eh? Huele bien Dragon Lore Ya ves si huele bien Es que como es negra No me, no me Madre mía Aquí sacando Dragon Lore Esa saco Pero claro No me emociono Porque sé que estoy pagando Eso casi, ¿no? Yo me emocionaría Si hubiera ahí Una Minimalware ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya está Ya está Puto win 1028 pavos Como suben de precio Las skins, chaval Están subiendo de precio Hablando de subidas de precio Y de cosas relacionadas Familia Hoy Seguramente Habré subido a mi canal secundario Un vídeo de la parra Pasaros Pasaros por el canal secundario Tenéis el link en la descripción Si os... Un vídeo de cajas De apertura de cajas, ¿eh? Vale, familia ¿Qué tenemos? ¿Y qué no tenemos? Vamos a hacer el cálculo Tenemos 1865 pavos Y 600 profit Al final la locura ha sido profit Bueno, tampoco tanto Porque hemos vendido ¿Eh? Porque hemos vendido Yo me voy a quedar esto Me voy a quedar esto Como el que no quiere la cosa Y para no jugármela más Voy a abrir un par de Mewtus Para finalizar el vídeo ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿No? La buena Mewtus nunca defrauda La buena Mewtus nunca defrauda Vamos a poner una canción De las nuevas Creo que me queda una más O esta es con la que he empezado Creo que las he puesto todas Pero esta me mola mucho Es así movidita Comienza así en plan Tranquis y tal Pero luego mola Si queréis saber dónde saco las canciones Las saco de... Las saco de... De no copyrights aún ¿Vale? Un canal Ah, sí Y aprovecho para deciros Que me han contactado Me han contactado Unos universitarios Que tienen que hacer un trabajo Para la universidad Que son suscriptores Y que si podía decir en un vídeo Hacer una encuesta Sobre si jugáis ordenador Si jugáis consola Es muy rápida Me lo he mirado Así que os pondré abajo Un link En la descripción Que pondré encuesta Y así podéis ayudar A estos chavales En su trabajo de universidad Ser buena gente Y pasaros, hombre Y dicho esto Opening the Mewtwo King Vámonos Vamos Esa Mewtwo Esa Mewtwo fresh Con lo motivado que yo estaba Con lo puto motivado Vamos a vender Y abrimos otra Y quiero que nos llega para otra Vamos Vamos Icarus Fell ¿Qué les pasa a las Mewtwo? Por eso, por eso Por eso abran mis cajas No sé, mis cajas están bendecidas Y última Mewtwo Ya llevamos mucho vídeo Quería que durara No durara poco Otra Icarus Fell Familia Aquí tenéis el por qué Abro mis cajas ¿Eh? El por qué abro mis cajas Voy a abrir una de cuchillo Y voy a sortear este cuchillo Para vosotros Familia Y a ver que sale Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni, 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 ni Flipknife Ultraviolet Oye, pues Not bad ¿Eh? Not bad 70 pavos, es bonito este cuchillo Fiel Tested, familia, este para vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis participar en el sorteo De este Flipknife Ultraviolet Fiel Tested Lo que tenéis que hacer es darle un like A este vídeo, yo creo que ha estado chulo El vídeo está entretenido, nueva musiquita Una caja bien currada, momentos de tensión Momentos de pérdida Y al final ha salido más o menos bien Así que familia, espero que os haya gustado el vídeo Y tenéis que comentarme además Para participar en el sorteo Ya me iba, yo ya me iba para otro lado Me tenéis que comentar Cuál sería la siguiente caja Que querríais ver en el canal Que hiciéramos que creara Una caja de AKS Una caja de USP Lo que os venga a la cabeza, vamos a crear nosotros Las cajas que siempre hemos querido Y que no están en Drakemoon Las vamos a crear nosotros aquí En el canal de Putupim Así que familia, espero que os haya gustado Ahora sí, y ya sabéis Perdonar a Putupim Con su pelo despeinado Igual que Putupau Perdona vuestros pecados Sed felices Pues... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.